Nuevo bloque de noticias y a continuación vamos a presentar un informe. Un informe que cuenta la desesperante situación de una familia cuando hay una patología que pone en riesgo la vida. Sobre todo cuando hablamos de uno de nuestros hijos, una criatura pequeñita que a los cinco días de vida ya tuvo que ser asistido. A donde un trasplante le termina salvando la vida. Vamos a compartir este informe para dimensionar la alegría de esta familia, pero también la importancia de ser consecuentes con esta realidad que permite a partir del padecimiento y el profundo dolor de perder un ser querido, a lo mejor iluminar la vida de más personas. Y a los gritos, y llorando decía que mi hijo se iba a morir, que mi hijo se iba a morir. Con tan solo dos años y cinco meses, Santi ha superado grandes desafíos. Eliana, su mamá, con una profunda paz interior, nos cuenta su historia, un testimonio viviente de la resiliencia humana y del poder del amor incondicional. Sí, una vez a la obstetra, hacerme un chequeo de rutina. Él fue quien vio algo raro en el corazón y me mandó a hacer una ecocardiograma fetal, sin decirme nada todavía, porque era una duda que tenía. Pero lo importante de que me haya derivado fue clave para que Santi hoy esté aquí. La doctora se demoró ese día un montón y de pronto se va de la habitación y trae a otro médico. Me dijo, no me gusta darte esta noticia, pero te la tengo que dar. Tu hijo tiene una cardiopatía severa y no puede estar acá, no puede nacer acá porque tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Se tienen que ir a Buenos Aires, al hospital italiano, para que lo atiendan allá. San Juan viene avanzando estos últimos 10 años en formación de un equipo de tramplante renal, que solamente es la parte de adulto, o sea mayor de 18 años. Estamos avanzando en todo lo que es tramplante hepático y el tramplante de médula, que esperemos que a fin de año o el año siguiente se siga trabajando y ya se conforman estas unidades. Con respecto a pediatría, no tenemos equipos de tramplante en el cual los pacientes deben viajar a otras provincias. Lo operaron a los 5 días de su nacimiento. Él necesitaba de 3 cirugías. A él solo le llegaron a hacer una sola. Tuvo complicaciones durante el procedimiento, como una hemorragia, tuvo una CV, un paro cardíaco de 8 minutos, la cual los médicos le sacaron adelante y pudieron estabilizarlo porque al tercer día él se descompensó, le costaba mucho respirar, se puso muy morado y vomitaba todo, no toleraba nada. Vinieron los médicos, me dijeron de que no podían tocarle más el corazón, que la única alternativa era un tramplante cardíaco. que la única alternativa era un paro cardíaco.